Hola, muy buenas noches, Carlos. Encantado de estar con vosotros. Oye, ¿tú a través de la Ouija conseguiste contactar con el Comité de Expertos de Pedro Sánchez o se te resistían porque estaban siempre reunidos? Se me resistió la Ouija, pero debo decirte que yo lo llamo el Comité de la Trola, porque estamos ante una trola completamente y perfectamente orquestada por cuatro personajes, a saber Pedro Sánchez, Iván Redondo, Salvador Illa y Fernando Simón, para aprovechar políticamente la pandemia. No fue casualidad la aparición de este Comité de Expertos. Es que hay que recordar que es el comité que niega el pase a fase 1 a la Comunidad de Madrid, tanto el 8 de mayo como el 15 de mayo. ¿Qué sucedía? Pues que para denegar este pase de fase a la Comunidad de Madrid, que por aquel entonces, además yo me acuerdo que la izquierda me montó un gran escándalo también en otras cadenas, porque yo dije que era todo político y que lo que buscaban era empobrecer Madrid, necesitaban justificar esa decisión política que perjudicaba a la Comunidad de Madrid, ocultándose detrás de un acto jurídico, un acto jurídico tomado por un comité, porque claro, este tipo de decisiones tienen que ser dictadas por órganos conocidos y competentes, y además estar motivadas. Lo dice la propia ley, la ley de transparencia, pero también lo dice el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública. ¿Qué hizo este gobierno? Se inventó un comité de expertos para aprovechar políticamente la pandemia. Yo creo que aquí estamos ante una trola que debería tener consecuencias, no solo en lo contencioso, que hay que recordar que en la Comunidad de Madrid tenemos al señor Illa y a toda esta tropa del comité de la trola ya denunciados ante lo contencioso desde mayo, desde que nos negaron el pase a fase 1, sino que aquí habría que tomar medidas penales, porque es que la decisión que tomó el señor Illa con la directora general de Salud y todas las trolas que nos contaron han tenido graves consecuencias, han tenido consecuencias en la economía madrileña, sin ir más lejos, también en la de Castilla-La Mancha, en la Valenciana, en parte de Andalucía, que también le denegaron el pase a la fase 1, y ahora sabemos que los que sí que comunicaban con una hueja para ver qué era de nosotros, eran estos señores. A mí me parece intolerable, Carlos, lo que ha pasado. Almudena, yo dándote la razón al 100%, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, porque la relevancia de esto es penal, cuidado, porque aquí hay un determinado tipo delictivo por homicidio imprudente que alude precisamente a la negligencia. Hombre, a mí que alguien me explique si no es negligente después de tener a Totó y Fofó al frente de tu comité no científico, que fueron los que dijeron aquello de en España a lo sumo habrá algún caso, y ahorita que hemos batido el récord mundial en tasa de mortalidad, mantener a esa gente en el comité de desescalada y engañar a toda la población y a la opinión pública diciendo no, 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 hemos constituido el mega dream team, tenemos estrellas de la NBA dando vueltas por Moncloa y no había nadie. Pero al margen de eso, Almudena, a ti que te gusta recopilar la historia política, movimientos políticos, ¿tú has visto algún país donde se desvele que alguien se ha inventado un comité de expertos para justificar el hacer lo que le daba la gana políticamente y no pase nada? ¿Tú lo has visto alguna vez en algún sitio? Bueno, la verdad es que desconozco la historia del Corea del Norte y todo este tipo de dictaduras, pero solo en ese tipo de países tercermudistas es donde me puedo imaginar que suceda algo así y además que no se monte el gran escándalo. A mí me parece tremendo, pero es que fíjate, cuando desde el Partido Popular pedimos que se dieran los nombres de estos expertos, estos expertos con los que hablaba Illa, dijo que no los podía dar porque los medios de comunicación, vosotros los periodistas, los ibais a presionar. O sea, es que estamos ante una trola perfectamente orquestada, pero es que Pedro Sánchez, el 16 de mayo, llegó a decir que estaba aprendiendo de este comité de expertos. Lo acabamos de poner, Almudena. Bueno, de hecho, ya que te empeñas, te voy a regalar, tú no lo vas a ver, pero los televidentes sí. Un tuit emitido por Pedro Sánchez. Vamos a ponerlo. Vamos a leer lo que decía ahí el hombre, porque es que de verdad que es de traca el tema. El presidente del gobierno, Sánchez Castejón, se encuentra reunido con el Comité Técnico para la Desescalada y aparecían ahí un grupo de señores. O sea, estos que eran de cartón-piedra, eran como las barreras estas que ponen para entrenar los delanteros cuando entrenan en los campos de fútbol, para hacer como que tiran. Pero esto es de traca, de verdad. Carlos, permíteme, yo creo que más que de traca es de socialismo puro y duro, porque al final lo que estamos es ante un gobierno que ha dado un giro autoritario y al que la gente le importa absolutamente nada. Lo único que le importa es sacar adelante su ideología. En ese momento necesitaban confrontar con la Comunidad de Madrid porque estaba llevando a cabo un modelo de éxito, de gestión de la pandemia. Y entonces da igual todo absolutamente, pero es que ahora lo estamos volviendo a ver. Estamos ante el mayor rebrote de toda Europa en estos momentos de COVID y ya ni mascarillas, ni EPIs, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la gente les da igual. Lo único que les importa son sus dogmas y su ideología política. Ellos habían calculado que el rebrote iba a ser en octubre, pues que la realidad se adapta al socialismo. Eso es ante la gente con la que estamos. Fernando Simón está demostrando que además no vale nada como técnico, pero que además es un pésimo político, porque es que le pillamos una tras otra. Yo es que de verdad invitaba a Fernando Simón a que montasen su tabla de surf al señor Illa y ala, Mediterráneo adentro los dos, porque el daño que están causando en términos, y lo digo ahora muy en serio, en términos de salud y en términos de economía, este país es brutal. Es que nos estamos encontrando con un rebrote y estos señores siguen sin hacer absolutamente nada. Bueno, Almudena, un abrazo muy fuerte. Ya sabes, si te vas por ahí encontrando, comités de expertos se los vas recomendando, se los reenvías a Pedro Sánchez a ver si así alguno, no sé, lo acaba convenciendo y lo ficha. Me voy a ir a hacer surf a ver si localizo alguno. Sí, con Cásper. Un abrazo, Almudena.